¡Suscríbete al canal! Buenos días y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de la próxima media hora vamos a hablar de política y para ello nos acompaña en plató Ana Guarinos, presidenta del Partido Popular en Guadalajara. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hace poco tuvieron un comité provincial, un comité en el que se empezó a hablar ya, como estamos hablando ya todos los ciudadanos, de las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina. Bueno, llevamos ya mucho tiempo hablando de las elecciones europeas que en efecto se van a celebrar el próximo 25 de mayo. Y llevamos mucho tiempo hablando de las elecciones europeas o concretamente de Europa porque España se la juega en Europa. Es una manera de decirlo, pero es así. Estamos hablando de Europa porque no nos debemos olvidar que el 70% de la normativa que en este momento se aplica por parte de las administraciones en España es una normativa que se aprueba en la Unión Europea. Y estamos hablando de Europa porque lógicamente el Parlamento que salga de estas elecciones de la Unión Europea va a ser el que más poder de decisión tenga de toda la historia del Parlamento Europeo. Es decir, no estamos hablando de un órgano consultivo que se inicia o como inicialmente se propone el Parlamento Europeo, sino que ha ido ganando a lo largo del transcurso del tiempo poderes y competencias y ahora mismo se perfila como el Parlamento Europeo más importante. Estamos hablando de Europa porque todo lo que pasa en España nos afecta, lógicamente, y todo lo que pasa en Europa afecta a España en una proporción muy importante. Es decir, no podemos olvidar, por ejemplo, el tema de todos los fondos europeos, la política agraria, comunitaria, todo lo que es la PAC, la tradicionalmente conocida como la PAC, nos la estamos jugando en Europa. Es decir, el futuro de España se juega en este momento. En Europa no podemos vivir aisladamente, formamos parte de la Unión Europea y todas las decisiones que se toman en la Unión Europea nos afectan. Lo decía, por ejemplo, la política agraria comunitaria. Son muchos miles de millones que vienen a Europa y no es lo mismo negociarla de una manera que negociarla de otra. O lo que es, por ejemplo, todo el desarrollo rural, pues son también muchos fondos que vienen a España y no es lo mismo negociarla de una manera o de otra. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, todo el tema de la política agraria común en este momento o cuando el Partido Popular llega al poder en el año 2011, concretamente el gobierno de España y el gobierno de Castilla-La Mancha, nos encontramos con un borrador de política agraria en virtud del cual, si hubiera salido adelante, los agricultores percibirían la mitad de las ayudas que en este momento perciben y que están garantizadas por el actual gobierno de España. Es decir, no es lo mismo jugar en Europa o estar en Europa o actuar en Europa con unos partidos políticos que con otros. Es decir, el Partido Popular es un partido que tiene credibilidad, que se ha jugado el respeto en Europa, que desde el punto de vista económico en este momento se merece todo el respeto de las instituciones europeas, de los países europeos y yo tendría que decir que de todas las instituciones monetarias y económicas europeas y, sin embargo, con el Partido Socialista a lo largo del tiempo hemos perdido credibilidad, hubiéramos perdido la mitad de los fondos de la política agraria común, que no hubieran llegado los agricultores y ganaderos de España, pero tampoco de la provincia de Guadalajara, aquí hay muchos, y desde luego nos hemos jugado también fondos estructurales. Es decir, a pesar, a pesar de que el presupuesto de la Unión Europea es inferior, España ha conseguido, a pesar de haber mejorado económicamente desde el momento en el que entramos en renta per cápita en la Unión Europea, hemos conseguido más fondos de los que teníamos en el periodo anterior, insisto, con menos presupuesto de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Que se ha negociado bien en Europa en el último año, último año y medio, y que como consecuencia de esa buena negociación realizada por el Partido Popular, ojo, se ha desmontado la desastrosa negociación que había realizado el Partido Socialista, y se han garantizado unos fondos para la agricultura, para la ganadería, para España y para el desarrollo rural, que de otra manera, evidentemente, hubieran ido a otros países, pero nunca hubieran llegado a España. Y esa, esa previa, ese riesgo, lo asumimos con el Partido Socialista. Por lo tanto, no es lo mismo. Es decir, yo siempre he dicho, España es la juega en Europa y el Partido Popular es el partido que en este momento necesitan los españoles para defender España en Europa y ante las instituciones europeas. Pese a la vinculación de las decisiones de Europa con lo que ocurre en nuestro país, con España, a los ciudadanos, que ya de por sí últimamente les cuesta esto de acercarse a las urnas en una convocatoria electoral, si hablamos de elecciones europeas, ni le cuento lo que les cuesta. Todavía nos cuesta a todos ver la relación. Parece que solo hablamos de Europa una vez cada vez que tenemos que ir a votar. Sí, es verdad. Las elecciones europeas, si las examinamos históricamente, podemos comprobar cómo han sido las elecciones en las que mayor porcentaje de abstención se ha ido produciendo a lo largo del tiempo. Pero los españoles tenemos que ser conscientes de que en este momento las elecciones europeas tienen muchísima importancia, insisto, es decir, 70% de las normas que se aplican en nuestro país se aprueban directamente en la Unión Europea. Por lo tanto, lo que pasa en Europa no es que nos afecte, es que va a condicionar la vida de los españoles y va a condicionar el futuro de España. Entonces, yo creo que hay que concienciar a la gente de que estas elecciones son muy importantes. Yo diría que desde que se constituyó la Unión Europea estas elecciones son las más importantes de la historia de la Unión Europea desde que nosotros llevamos incorporados como miembros de pleno derecho de la Unión Europea. y el ciudadano tiene que saber que de lo que pasa en estas elecciones al final va a derivar en el futuro. Es decir, el futuro de los españoles se va a decidir en estas elecciones europeas y de lo que se haga en estas elecciones y de las decisiones que puedan tomar quienes salgan de estas elecciones que son los que van a ser elegidos y los que nos van a defender en Europa va a ser lógicamente el futuro de España o va a defender el futuro de España. Yo le pongo un ejemplo. Es decir, el otro día el Partido Popular anunciaba que su candidato es Miguel Arias Cañete. Pues mire, con todos mis respetos hacia el señor Valenciano. Miguel Arias Cañete es la persona que ha sido capaz de defender la política agraria común, un ministro de Agricultura que ha defendido los intereses del Ministerio de Agricultura, los intereses de todos los españoles y los intereses de España ante Europa en un momento en el que esos intereses estaban por los suelos. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista no fue capaz de defenderlo. Una persona que ya ha sido eurodiputado, una persona que es capaz de negociar porque en Europa no basta simplemente con él sin más. Oiga, es que estamos hablando de partidos políticos que tienen que ir pero partidos políticos fuertes y que además se merezcan el respeto de Europa. El Partido Socialista en Europa perdió la credibilidad durante todos los años que estuvo porque ni supo defender intereses económicos, ni supo defender intereses agrícolas, ni supo defender intereses ganaderos, ni supo defender intereses del medio rural. Es decir, no supo defender absolutamente nada. Es decir, basta decir que hasta qué extremo no éramos creíbles en Europa cuando la prima de riesgo en este país en el año 2012 llegó a estar por encima de los 600 puntos básicos. Ahora está por debajo de los 200. ¿Eso qué significa? Que los países confían en España. Que cuando le vamos a pedir dinero a un país fuera de España nos prestan dinero porque saben que no somos, no tenemos el riesgo que teníamos en el año 2011, que no tenemos ningún tipo de problema y que somos un partido político que ha llegado a un gobierno que ha asumido una serie de compromisos con los ciudadanos. En un momento de dificultades económicas cuando nos encontramos con una crisis económica muy seria, peor, peor de lo que esperaba porque en aquel momento nos engañó el Partido Socialista diciéndonos cómo estaba este país, esta región y esta provincia y al final hemos conseguido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio sobre todo de los ciudadanos, con grandes reformas estructurales y haciendo lo que teníamos que hacer, ganarnos de nuevo el respeto de España en Europa y ganarnos de nuevo la credibilidad de España en Europa. Por lo tanto, no es lo mismo que un partido político vaya a Europa a defender los intereses de España en Europa como es el Partido Popular a que vaya a otro que puede ser el Partido Socialista hacer no sé qué pero le digo que defender los intereses de España en Europa como lo hace el Partido Popular no. Han adoptado ustedes una serie de medidas a lo largo de los últimos años cuanto menos polémicas una serie de recortes que han provocado determinadas reacciones por parte de un sector de la ciudadanía yo no sé si esto les puede pasar factura de cara a las urnas en estas elecciones europeas dicen que puede ser un adelanto de lo que ocurra el año siguiente. Mire, yo creo que los españoles somos muy sensatos se lo digo sinceramente. Hay una serie de personas que son las que han tratado de salir a la calle y movilizarse diciendo que esto era algo social yo le digo que no evidentemente la inmensa mayoría de los españoles han quedado en su casa tranquilamente y hay una serie de personas pues que movidas por determinados intereses yo le digo en muchas ocasiones políticos y en otras sindicales son los que se han manifestado en la calle los que por cierto jamás en la vida se habían manifestado cuando en este país se producía el mayor recorte de derechos sociales que se ha producido en España que fue el de los 3.400.000 parados que el Partido Socialista aportó al paro entre los años 2008 y 2011 a mí me resulta muy curioso yo le digo los españoles son muy sensatos mire cuando nosotros llegamos insisto nosotros les proponemos a los españoles en el año 2011 pues una serie de medidas necesarias para salir de la crisis económica en la que estamos inmersos insisto nos encontramos una situación económica mucho peor mucho peor de la que había y a partir de ese momento nos ponemos a trabajar en una serie de reformas estructurales que eran absolutamente necesarias es decir reforma del sistema financiero reforma del sistema laboral garantía de los servicios sociales básicos reducción del déficit público reducción del endeudamiento planes de pagos a proveedores etcétera ¿por qué? porque lógicamente la historia la historia en este país cuando gobierna el Partido Socialista se repite el Partido Socialista es el partido que cada vez que gobierna en este país duplica la tasa de paro yo quiero recordar que entre los años 2004-2011 el Partido Socialista duplicó la tasa de paro nos dejó en un déficit que era récord récord como nunca lo había habido en este país un endeudamiento totalmente desorbitado y que era una verdadera barbaridad afrontarlo nos dejó con miles miles de facturas miles de facturas en los cajones sin pagar nos dejó con un sistema de quiebra de todo lo que son los servicios públicos oiga es que había en el Estado 16.000 millones de euros en facturas que había que pagar ni le digo las que había en Castilla-La Mancha es decir solamente en Sanidad más de 600.000 facturas sin pagar en los cajones nos dejó con un problema hipotecario es decir porque que además fue el que creó los juzgados para agilizar las hipotecas es decir también se subió subió el tema de la luz y aportó la mayor tasa de paro que ha habido nunca en este país además hablando de recortes de que fue el único partido político que en este país le ha bajado el sueldo a los empleados públicos que eso hay que decirlo un 5% cuando gobernaba el Partido Socialista Obrero Español y además de ser el único partido político que ha congelado las pensiones de los pensionistas y que las ha recortado bien eso es una verdadera barbaridad entonces cuando alguien cuando alguien sale a la calle y se pone a analizar qué es lo que ha pasado en el pasado qué es lo que han hecho los que ahora dicen que harían lo contrario de lo que hicieron uno puede pensar que cuando menos es demagogia hipocresía y falsedad con el Partido Socialista Obrero Español se ha producido la mayor brecha social que se ha podido producir en España nunca 578.000 familias sin ingresos entre los años 2007 a 2011 y eso no lo dice la presidenta del Partido Popular de Guadalajara porque se lo inventa lo dicen los estudios que hacen el Fondo Monetario Internacional y la OCDE la mayor brecha social en España se ha producido entre 2007 y 2011 con 578.000 familias sin ningún tipo de ingresos durante el momento en el que gobernaba el Partido Socialista que es lo que ha hecho el Partido Popular cuando lógicamente el Partido Popular llega ante esta situación no le queda más remedio que asumir una serie de reformas estructurales difíciles por supuesto complicadas por supuesto dolorosas por supuesto oiga es que nosotros no teníamos intención de adoptar esas medidas pero claro cuando uno se encuentra con que quien se ha marchado del gobierno le ha engañado y digo le ha engañado y le ha dejado miles de facturas en los cajones al final tiene que tomar una serie de medidas que no pensaba tomar medidas como reformas del sistema financiero reformas del sistema laboral medidas por cierto muchas de ellas también con el tema hipotecario para frenar los desahucios de las hipotecas medidas para poder hablar en este momento de que se ha contenido la prima de riesgo medidas de garantía de los servicios sociales básicos que el Partido Socialista los dejó en quiebra porque claro es que un servicio social si no se paga al final no se puede prestar pues es que el Partido Socialista lo que hacía es no pagarlo y al final lo que puso en riesgo son los servicios sociales de todo tipo bien todo eso lógicamente los ciudadanos lo han visto ¿qué ha pasado? todas esas medidas se toman se toman en el año 2011 es decir es que estamos hablando de menos de tres años de gobierno bastante menos de tres años de gobierno en el 2011 2012 se empiezan a tomar ese tipo de medidas evidentemente el año 2012 fue un año malo es decir los resultados siguieron siendo negativos pero hemos llegado al año 2013 y se han empezado a ver resultados positivos ¿verdad? se ha empezado a ver como lo decía como la prima de riesgo ya no es tan arriesgado prestarle dinero a España o sea de los 600 puntos básicos hemos bajado a menos de 200 puntos básicos se ha reducido el déficit en todas las administraciones públicas se está garantizando la estabilidad presupuestaria se ha garantizado porque ahora se pagan los servicios que se prestan a los ciudadanos antes no se pagaban se ha contenido el recibo de la luz con el partido socialista subió un 60% mientras se gobernaba y se han adoptado una serie de medidas que durante el ejercicio 2013 nos han permitido hablar de que ya se está creando empleo y evidentemente hemos pasado ya de la crisis a la recuperación oiga en el año 2011 se decía que España iba a ser rescatada y que iba a ser intervenida ¿verdad? España ni ha sido rescatada ni ha sido intervenida y en este momento insisto en 2014 los datos son muy optimistas tengo que decirlo incluso más optimistas que los propios del gobierno con respecto a la creación y además y el otro día lo decía una persona que vino aquí que es el uno de los el presidente del instituto de estudios financieros decía que en España en este momento se está produciendo algo que no se estaba no se había producido nunca y es que se está empezando a crear empleo empleo con un crecimiento inferior al 2% y eso es verdad los últimos datos de empleo que hemos conocido en variación interanual nos dicen que hay menos personas paradas este año que el año pasado y que más de 116.000 personas en términos netos han buscado empleo pero los datos de la seguridad social nos dicen que en este momento desde el año 2007 que es el año en el que comienza la crisis el mes de marzo pasado marzo del año 2014 fue el mejor año el mejor mes perdón con respecto a la seguridad social es decir que se están produciendo el mejor mes de marzo en cómputo interanual que se ha producido desde que se inicia la crisis en el año 2007 con respecto al número de afiliados a la seguridad social y hay que recordar que este año el mes de marzo no ha coincidido con las vacaciones de semana santa que eso también influye mucho con respecto al número de altas en la seguridad social pero falta un paso más señor Aguarinos la gente está deseosa de que los datos macroeconómicos se puedan trasladar al mundo microeconómico totalmente de acuerdo pero no nos equivoquemos es decir ya hay datos que se están trasladando a la microeconomía es decir los ciudadanos se han encontrado un puesto de trabajo ya lo están ya lo están percibiendo en sus casas y en sus familias es decir las personas que se han afiliado a la seguridad social que significa posibilidad de trabajo ya lo están notando se ha incrementado el número de autónomos el número de autónomos por supuesto también está notando que están mejorando las cosas oiga el otro día los datos era el sector de automóviles en este momento creo que los datos del último trimestre son unos datos espectaculares en cuanto al crecimiento de venta de automóviles en las regiones es decir creo que habían incrementado un 36 o un 28% de media en la provincia de Guadalajara un 36% esos son datos positivos que apuntan a que la economía se está recuperando podemos en este momento hablar de que hemos abandonado toda la crisis tal y como la concebíamos evidentemente sí de que estamos en un momento de que se va y que se está iniciando la recuperación por supuesto que sí y ahora en este momento podemos plantearnos es decir ni se habla de rescates ni se habla de intervenciones ni se habla de la crisis garrafal que había en el año 2011 pero sí la gente lo que no le cabe la menor duda es que la recuperación económica se ha iniciado podemos estar hablando de con qué intensidad es decir oiga y qué deprisa cómo va a ser de intensa o de rápida esa recuperación económica eso es lo que se está discutiendo ahora por parte de los analistas pero que la hemos iniciado no lo discute nadie que el mercado laboral empieza a confirmar una tendencia positiva no lo discute nadie que las afiliaciones a la seguridad social se han incrementado y están registrando datos muy positivos los mejores desde el año 2007 no lo discute nadie y que hay en España mucha gente este año que ha encontrado empleo tampoco lo discute nadie evidentemente queda todavía muchas personas que no han encontrado un empleo un puesto de trabajo y hay muchas personas que están atravesando una situación económica y social difícil pero claro si no se hubieran adoptado las medidas que el gobierno en este momento ha adoptado tanto el de España como el de Castilla-La Mancha y el de diputaciones y muchos ayuntamientos en general en este momento no estaríamos hablando de esos resultados positivos sino todo lo contrario por lo tanto es necesario primero tomar medidas que afecten a la macroeconomía para que luego el ciudadano se pueda beneficiar de los resultados o de las consecuencias de esas medidas y esa es la única realidad y yo creo que bueno nosotros desde el primer momento fuimos muy sinceros dijimos que había que abordar una serie de reformas estructurales nos pusimos a trabajar desde el primer momento porque teníamos un compromiso con los ciudadanos dijimos que había que esperar porque las cosas no se hacen en un año ni los resultados se obtienen en un año y creo que ahí están los resultados es decir nadie podrá negar los resultados de hecho el mejor ejemplo es que hoy el adversario político principal no lo irá usted hablar en términos económicos para nada ¿por qué? porque sabe que la recuperación económica es un hecho y porque sabe que se puede cuestionar la intensidad pero no el hecho de que la recuperación económica se está iniciando en España vamos a dejar la economía del lado y las elecciones europeas aquí en Guadalajara hay un enfrentamiento abierto últimamente entre Pablo Bellido el secretario general del Partido Socialista aquí en Guadalajara y el señor Jaime Carnicero el Partido Popular nos enviaba una nota de prensa con palabras de su secretario general Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco cerrando filas en torno a su compañero de partido por supuesto no sé si es un problema Jaime ¿de mancomunidad o es un problema político directamente entre PSOE y PP? Mire yo le digo es un problema de incapacidad en la gestión política por parte del señor Bellido pero tanto de la gestión que hacen al frente de una mancomunidad que no es precisamente la mancomunidad de Aguas del Sorbe y al federal incapacidad política dentro de su propio partido mire el problema que tienen y precisamente por el que han salido es que tienen un serio problema con una mancomunidad que se llama la mancomunidad Vega de Lenares que tiene una deuda en fin escandalosa que además están impidiendo que los propios miembros de la mancomunidad o los propios consorciados los propios asociados vean parte de la documentación de esa mancomunidad porque se les está negando y prácticamente se les está ocultando no la pueden ver y tienen un problema de que no han sabido gestionar una mancomunidad que tienen una deuda que es escandalosa que desde luego no saben cómo salir de este problema o sea yo le puedo decir el partido socialista en la diputación provincial en donde yo estoy se ha levantado dos veces en un pleno por no hablar de la mancomunidad Vega de Lenares y ahí estaba el presidente de la mancomunidad Vega de Lenares que por cierto también es concejal de Azuqueca de Lenares y no ha querido dar la más mínima explicación bien cuando esto sucede es decir oiga lo que está tratando de hacer en este momento el máximo responsable provincial del partido socialista es tratar de ocultar permítame las vergüenzas las vergüenzas de la gestión de quienes han estado al frente de esa mancomunidad que han sido concejales del ayuntamiento que la hora dirige que es el de Azuqueca de Lenares y que no han sabido gestionarla y están tratando de hacerlo por cierto con una planta como por ejemplo la de Yunquera que todavía no está abierta a pesar de que también se ha invertido mucho dinero en la misma y todavía la tiene encerrada y es una planta que se hizo con fondos públicos bien no han dado ninguna explicación el señor Carnicero es un señor que está al frente de una mancomunidad que funciona estupendamente bien estupendamente bien que están haciendo las cosas bien que ha trabajado para que en este momento determinados municipios del corredor de Lenares entre los cuales se encuentran Azuqueca Marchamalo Yunquera y demás es decir puedan tener agua porque antes no tenían la posibilidad por ejemplo de tener más caudal de agua del que podían tener hasta la fecha en la que se consiguen los acuerdos por parte del señor Carnicero claro resulta curioso que muchas de esas personas que acuden a la mancomunidad de aguas del sorbe que son representantes del partido socialista hagan fú por el forro o evidentemente eludan su responsabilidad o no vayan ni siquiera a votar unos acuerdos en contra porque no se atreven porque saben que lógicamente como alcaldes tienen la responsabilidad de votar favorablemente determinados acuerdos a favor y el señor Carnicero está gestionando muy bien la MAS insisto y es única y exclusivamente para tapar las vergüenzas de su gestión al frente de la mancomunidad Vega de Lenares y además la incapacidad política insisto de quienes no saben reconocer cuando hay un buen acuerdo que hay un buen acuerdo para los municipios yo le digo una cosa si tan en contra están de lo que ha hecho la mancomunidad de aguas del sorbe imagino que no pedirán un solo litro ni un solo metro cúbico de agua para sus ayuntamientos porque lo han votado en contra ¿no? bien ahí se verá la coherencia y sin embargo no lo han hecho entonces bueno no se puede salir intentando tapar insisto la ineficacia y la incapacidad de uno tratando de acusar a otros porque es evidentemente radicalmente falso y por supuesto la señora Guarinos no va a cesar a nadie sino todo lo contrario me reafirmo en que el señor Carnicero lo está haciendo muy bien muy bien al frente de la mancomunidad de aguas del sorbe muy bien lo que está sucediendo ahora mismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular es el inicio de lo que va a suceder en campaña electoral es decir ¿se irá por esta misma línea? el Partido Socialista desde hace mucho tiempo se ha radicalizado por completo está entrando yo creo que en un terreno complicado y difícil de explicar a los ciudadanos ¿no? el Partido Socialista desde un primer momento está tratando de oponerse a todo a todo lo que es bueno bueno para la provincia de Guadalajara por el mero hecho de que él no fue capaz de conseguirlo para la provincia de Guadalajara es que es muy difícil explicarles a los ciudadanos de España o a los ciudadanos de la provincia de Guadalajara o a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que el Partido Socialista en esta región gobernó durante 28 años y qué casualidad que el único municipio de las características de características grandes y demás como por ejemplo Azúquica era el único que no tenía una UBI móvil qué casualidad ¿no? un servicio de emergencias es que es muy difícil explicarles a los ciudadanos de la provincia de Guadalajara que el plan hidrológico de Cuenca del Tajo es el que después de mucho tiempo y de 28 años de gobierno del Partido Socialista en Castilla-La Mancha ha conseguido garantizar 400 hectómetros cúbicos de agua en Entrepeñas y Buendía por debajo de los cuales no se va a poder trasfasar eso es garantizar el desarrollo de los municipios de Entrepeñas y Buendía qué triste es salir a la calle y decirles a los ciudadanos o no tener una explicación de por qué en 30 años no fueron capaces de conseguirlo o sea qué triste es decirles a los ciudadanos que en muy poco tiempo en poco más de dos años se han conseguido garantizar los servicios sociales básicos que ellos dejaron prácticamente en quiebra insisto por esa manera de malgestionar y utilizar el dinero público de los ciudadanos es que es muy difícil qué es lo que tienen que hacer pues evidentemente es muy fácil salir a la calle y tratar de insultar tratar de decir que la gente no lo hace bien tratar de decir que se van a ir a los tribunales a interponer demandas no oiga salga usted a la calle y de las explicaciones a los ciudadanos de por qué a lo largo de 28 años ustedes han estado de brazos cruzaros gastándose el dinero pues a lo mejor en otros menesteres donde no se lo tenían que gastar porque han dejado miles miles de facturas sin pagar en los cajones y más de 10.800 millones de euros a pagar entre endeudamiento y la cantidad que se le debía a los empresarios explíquenle que salgan a la calle y le expliquen a los ciudadanos y a los empresarios por qué no les han pagado cuando ellos han gobernado o que salgan a la calle y les expliquen a los ciudadanos por qué cuando su partido gobernaba el señor Bellido por ejemplo estaba tan tranquilo tan tranquilo en el ayuntamiento de Azuqueca y no le reclamaba a su partido político las cantidades que le adeudaba o que le debía el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno regional o sea porque casualmente las empiezan a reclamar cuando llega la señora Cospedal mire es decir empiece usted a explicar a los ciudadanos que tiene que ser un poco más coherente un político en la vida y que al final tiene que ir con la verdad por delante es decir que las mentiras a uno se le pilla muy fácil y que no se puede ser ni tan incoherente ni tan irresponsable en política como en este momento lo está siendo el Partido Socialista Dicen los socialistas que ya está bien de hablar de herencia recibida ¿Por qué? Yo le pregunto a usted ¿Por qué? Claro si el Partido Socialista no quiere que hablemos de la herencia recibida y yo me pregunto ¿Por qué? Claro no sé si hablaremos de herencia recibida pero yo le puedo decir que en el Partido Popular vamos a estar recordando permanentemente la situación en la que nos encontramos este país esta región y esta provincia en el año 2011 y lo vamos a estar recordando permanentemente ¿Por qué? Porque si esa herencia no la hubiéramos recibido ahora no estaríamos hablando de la situación en la que estamos no les hubiéramos tenido que pedir a los ciudadanos los sacrificios que les estamos pidiendo y ahora estaríamos viviendo todos muy bien muy bien y evidentemente el Partido Socialista tiene que pensar que vamos a recordar la herencia ¿Por qué? Porque tenemos la obligación y el deber moral de que nadie olvide que en este país cada vez que gobierna el Partido Socialista Obrero Español equivale a ruina equivale a deuda equivale a más paro equivale a más recortes sociales etcétera etcétera y que es el Partido Popular el que tiene que venir a poner un poquito de orden y aportar las soluciones insisto los hechos a lo largo de la historia lo demuestran claramente ahí está la historia del Partido Socialista y la historia del Partido Popular cuando ha gobernado y claro es que de aquellos polvos del Partido Socialista vienen los lodos de la crisis económica que estamos viviendo ahora claro que hay que recordar la crisis económica claro que hay que recordar qué es lo que pasó o lo que no hicieron en el pasado claro que hay que recordar los miles de millones de facturas que dejaron sin pagar claro que hay que recordarlo porque la gente no se puede olvidar de todo eso es decir la gente tiene que recordar que todo eso equivale al Partido Socialista y que desde luego volver al Partido Socialista sería volver a una situación en la que ninguno de los españoles queremos volver es que el Partido Socialista es una verdadera pesadilla para los españoles y para los guadalajaneños y por eso no quieren que hablemos de la herencia recibida pero es que ahí está y evidentemente que a lo que vamos a hablar dicen que para herencia la que van a dejar ustedes que no les cuadran las cuentas pues estamos dejando una herencia muy buena no sé por qué no les cuadran las cuentas a estos señores es decir yo creo hombre de aritmética la aritmética es muy fácil insisto en este momento mucho menos déficit mucho menos déficit mucho menos el endeudamiento vamos a dejarlo porque evidentemente cuando alguien pide dinero pues en algo se tiene que incrementar el endeudamiento está claro que lo tienen las familias y las empresas o lo tiene la administración y lo que ha hecho en este caso la administración es decir oiga para que tenga la deuda o para que esté mal una empresa ya me cargo yo con la deuda pero le pago a la empresa claro por eso decimos que se incrementa el endeudamiento que es radicalmente falso en el planteamiento que ellos realizan insisto la mayor brecha social y el mayor número de parados el mayor recorte social en este país 3.400.000 euros entre los años 2008 a 2011 la mayor brecha social 578.000 familias sin ingresos entre 2007 y 2011 y que es lo que está haciendo el partido popular pues mire más empleo en el último año y en estos meses también más afiliados mayor número de afiliados a la seguridad social mayor crecimiento económico garantía garantía de las pensiones en el futuro reforma del sistema financiero etcétera 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 es decir y eso es lo que los españoles están percibiendo aparte de que el partido socialista puede decir lo que quiera pero lo cierto es que España y la economía española han recuperado confianza y credibilidad gracias al partido popular y lo cierto es que los fondos europeos hoy están garantizados gracias al partido popular cosa que no ha ocurrido en este país con el partido socialista una última pregunta aunque me imagino que nos convocarán a los medios de comunicación para informarnos al respecto no sé si tendremos primeras figuras del mundo de la política en campaña electoral en las próximas semanas nos visitarán en Guadalajara seguramente seguramente y los medios de comunicación serán debida y adecuadamente convocados como siempre lo hacemos pues Ana Guarino es presidenta del partido popular en Guadalajara lo dejamos de momento aquí muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ustedes en siete días como siempre más protagonistas buenas noches gracias Gracias por ver el video.